Hola amigos y amigas de Silhouette Chile, les habla Denise Correa y en el tutorial de hoy les quiero hablar acerca de este material llamado papel magnético imprimible de Silhouette. Este material es como una lamina, como un imán, por una cara y por el otro lado tiene una superficie que es imprimible de color blanco. Es como un plástico brillante, por darles un ejemplo. Entonces por un lado pueden imprimir y por el otro lo pueden ocupar como un imán. Ya esa es la gracia de este material. Lo pueden imprimir directo en la impresora, es súper bueno, yo hice un proyecto bien bueno y que me va a servir bastante, así que espero que a ustedes también les guste. Lo dejo ahora con el proyecto. El proyecto se trata de unos recuerdos para un baby shower. En esta ocasión yo trabajé la imagen en Photoshop, creo una imagen, descargué por ahí en una aplicación este fondo y de ahí la intervino. Como les he explicado anteriormente en otro video, ustedes pueden arrastrar cualquier tipo de imagen JPG a Silhouette Studio e imprimir. En eso no hay ningún problema. Ya este es un ejemplo de lo que pueden hacer. Entonces aquí tengo la imagen y lo que voy a hacer acá es configurar el tamaño de la página a carta, ya que este es el tamaño del material, del papel imantado. ¿Ya? Y aquí me delimita al tiro el espacio que yo tengo para trabajar y además voy a activar las marcas de registro. El tipo de marca sería Cameo 1. O sea, perdón, tipo 1 Cameo. En mi caso. Y aquí al tiro me aparece estas líneas negras y este cuadradito que es lo que después lee el láser de la máquina. Y este achurado que aparece acá no lo tenemos que... O sea, hay que respetarlo. No podemos poner la imagen acá porque podría intervenir acá en la lectura del láser o esto no podría aparecernos después en la impresión. Así es que lo vamos a dejar entonces por acá. Y voy a hacer una copia de esta imagen, ¿ya? Voy a replicar una hacia al lado y yo voy a dar un espacio acá. Y estas dos las voy a copiar hacia abajo. Y también le voy a dar un espacio para que pueda cortar la máquina sin problema. Ya eso sería lo primero. Recuerden no pasarse de este achurado. Ni obviamente de esta línea roja. Y lo otro sería, bueno, voy a seleccionar todo acá para que me marque el borde de cada una de estas imágenes para que después yo pueda cortar, ¿ya? Entonces aquí selecciono todo y voy a esta herramienta de trazar. Voy a seleccionar el área de trazado y aquí le voy a aumentar el umbral para que me marque todo el contorno exterior. Ya se lo voy a dejar al máximo. Y aquí voy a poner solo trazar contorno externo que es lo que me interesa a mí. Y así detengo al tiro la línea de corte. Entonces aquí les voy a mostrar lo que me aparece. ¿Ven? Tengo al tiro registradas las marcas de corte. Perdón, no registradas, digo, ya están dibujadas las marcas. Entonces el paso número dos para la herramienta imprimir y cortar, que es lo que vamos a hacer ahora, sería imprimir. Entonces nos vamos a imprimir. De acá tienen que seleccionar las preferencias. Ya el tipo de soporte, en mi caso, yo lo voy a hacer con papel fotográfico, que es lo que me parece más adecuado, porque no es un papel normal. Entonces le voy a poner papel fotográfico con brillo. Y la calidad de la impresión, alta. Quiero que salga bien, definida. Y aquí esto es súper importante, poner el tamaño también del papel de la impresora, que es tamaño carta. Y una vista preliminar, para asegurar. Página actual. Y ahí iríamos a imprimir. Una vez que tenemos lista la impresión de nuestro diseño, tenemos que situar la hoja sobre el tapete, de la misma forma que lo vemos acá. O sea, de esta esquina superior, izquierda, hacia la derecha, ¿ya? Dejando tal cual lo vemos acá. Y una vez que cargamos el material, vamos a configurar el área de corte, en enviar. Ya que serían las líneas que delimitamos delante, en el trazado. Entonces, nos vamos a cortar. Y para que se fijen, le pongo no cortar. No me las marca, obviamente. Y aquí selecciono cortar el material. El papel imantado. Acá está imprimible. Ya, aquí me tira automáticamente los parámetros de corte. Con la cuchilla automática. Y dejamos todo esto tal cual. Y ahora nos vamos a enviar. Y este es el resultado final. A mí me gustó mucho este material para este tipo de trabajo. Es súper útil. Y se pueden realizar hartas cosas entretenidas. Así que espero que ustedes también se animen a usarlo. Y descubran todas las cosas que se pueden hacer. Les dejo saludos y hasta la próxima.